Monta un Sandboogie alternativo con el LEGO Speed Champions Nissan GTR Nismo. Un alternativo muy peculiar y que me ha parecido muy original el resultado final. El alternativo de hoy es de Revit Cable del usuario Swimpy y es gratuito. Te dejo como siempre el link a las instrucciones desde la caja de descripción. Además recuerda que en mi web tienes más alternativos que os comparto cada semana. Y sin más, comenzamos. Revit Cable Revit Cable Revit Cable Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video